¿Cómo vas con lo imperdonable, Chavita? Lo imperdonable vamos muy bien, ya arrancamos la promoción ya de lo imperdonable con Luis Tánchez, Sergio Sende, el día uno de Ana Brenda y Greta Valdés, y pues esta vez seré imperdonable si no nos siguen. Ándale, lo imperdonable, pero ¿cuándo sales al aire, Chavita? Salimos el 20 de abril, nos adelantaron una semana por cuestiones de programación, y pues ya por eso mismo nos apresuramos con los promos, lo que pasa es que como a través de esa Semana Santa, pues queremos ya mantenerlo calientito y que el público esté muy atento a que ya estamos proponiendo la historia del imperdonable, que está basado en el libro de La Mentida, y en el libro de Sin Susán, y en el libro del imperdonable que había bravo Adams, en manos de Jiménez Suárez, su equipo. Ándale, oye Chava, ¿qué llevas tres temas en la novela? Sí, bueno, llevo el primero que es el de Chayán, que es el de Tu Respiración, llevo también el de uno de Juan Gabriel que se llama Siempre en mi mente, con Espinosa Paz para la pareja joven que es Sebastián Zurita con Gaby Mellado, y tengo también uno de Ana Brenda que viene a la salida, que es también hecho por Evelyn de La Fuente, que es la hija de Felipe Gil, o no sé cómo decir, pero pues ella es la que lo compuso. Oye, pero Ana Brenda canta. Sí. Sí, pero muchísimo, ya estoy impresionada. Ella estuvo en mi casting de Qué Bonito Amor, pero no la dejé porque venía con Jorge esa niña de la que no jugué a Amar, entonces... Ah, claro. No quise vivir lo mismo que con Maite y Julián, ¿no? Digo, es que luego no nos acordamos, este, mi querido Chavita, buenas tardes. Buenas tardes, mi Mario, ¿todo bien? ¿Qué pasó, mi Chava? Oye, Ana Brenda estuvo en Vaselina y también hizo musical de Timbirichi. Uh-huh. Cantan, cantan muy bien, cantan muy bien, entonces... No, de hecho arrancó en un programa, en un reality de música que hubo en el Canal 5, no sé si te acuerdas, que produjo André Barrena, ella venía en el segundo lugar. Sí, esa de... ¿Qué? Sí, ya me acordé. Tira de Tila, que eran cuatro chavas, sí. Tira de Tila, sí. Tira de Tila, ella era una de ellas. Sí, es cierto. Pero está mejor que nunca en la cantada, la verdad, y en la actuación que se siga y la estamos cuidando mucho para las nueve de la noche, para el ganar de las estrellas. Y también vas a cuidar mucho al gallego, porque en la tormenta, no, en la tempestad, no estaba tan bien cuidadito. Es que estaba flaco y ya no tenía que elegir el pelo largo y que parecía cepillín y que no sé qué, y entonces ahora pues ya le cortamos el pelo, ya es magnífico y subió un siete kilos. ¿Ya subió de peso? Muy, muy intenso, muy, muy interior, muy romántico, por otro lado. ¡Ay, qué padre! Y tienes muy buen reparto. Sí, un repartazo, chavita. Pues gracias, pues mira, ahí estamos, que le gusta el público, la verdad, lo importante. Sender viene en el antagónico, es el villano, viene en el antagónico, o sea que es un rival, igual que Greta el Valer, viene en la mosquita muerta, en el ángel perverso. Y obviamente a Navarra en las nueve de la noche, pues más amazona. Y también tenemos a Guillermo Capetillo, como el sacerdote, a Juan Ferraz, a nuestras señoras queridas. Tenemos a Patti, a Gabriela Goldschmidt, a pues muchos más, a Raúl Sánchez, en la parte de los indígenas. Y tenemos como cuatro chavos muy, 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 muy fuertochones y sexapil ahí para, pues también para que muevan la hormona, ¿no? ¡Tocos, gracias! ¡Ay, mi chava! Oye, te vas a tener... ¡Me vas a morir! Oye, ¿vas a tener locaciones? Muchas. Tenemos muchas locaciones en la Huasteca de México, tenemos en el norte también las con las mineras, y tenemos en el restaurante de Morelos también, entonces vamos, traemos de todos los países, pero verdaderamente que les gusta, porque les están echando muchas ganas, para que sea un producto muy bonito y muy mexicano. ¡Ay, qué bueno! Ok, mi chava, te mando muchos besos. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Un abrazo a todos. Un beso. Gracias, mucha suerte. Un saludo, un saludo fuerte. Mira, pues era muy bien, ¿no? Sí. Sí. Pues tiene un repartazo. Pues tiene todo para ser un éxito.